El cambio climático es una realidad y sus efectos agravan los problemas presentes. La Bahía de San Borombón es una región vulnerable y sus habitantes hoy sufren las consecuencias. Nosotros hacemos control y vigilancia, recorrer, observar, conversar con los pobladores locales, con la gente que está, con los pescadores. Trabajo aquí en la Bahía de San Borombón desde el año 79. La situación ecológica de la bahía ha ido empeorando. En estos días estamos en un estado crítico. La Bahía de San Borombón es uno de los lugares más vulnerables de la Argentina. Las mareas extraordinarias que cubren mucha más superficie que lo normal eran de dos veces al año. Actualmente están siendo de una o dos por mes. Implementar un manejo efectivo de las áreas naturales y especies protegidas para conservar la biodiversidad de esta región es una medida de adaptación urgente que debemos poner en marcha. Actualmente se ha convertido 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 en marcha. Gracias por ver el video.